¡Suscríbete! 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 ¡Un aplauso para la policía! ¿Sabes qué? ¡Ya me echaste a perder todo! ¡Yo! ¡Suscríbete! ¿Sabes qué? ¡Ya no salgas! ¿Ya no ves que esta gente quiere ver mi número de malabares? ¡Nadie te quiere ver estar bailando aquí como loco! ¿Verdad que todos me quieren ver a mí? ¡No! ¡A ver! ¡Levanta la mano toda la gente que me quiere ver a mí! ¡Gracias! ¡Me sentí como Peña Nieto! ¡A dos ganaste! ¡Pero de todas maneras me quedo! ¡A ver! ¡Levanta la mano quien quiera a él! ¿Lo quieren ver? ¡Sí! ¿Lo quieren ver? ¡Sí! ¡Véanlo! 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 ¿Ya lo vieron? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ok! ¿Sabes qué? ¿Qué? Que este... Esta placita ya quedó muy chiquita para los dos. La salida está de aquel lado. ¡No, no! Que tú y yo lo vamos a arreglar aquí en este instante y en este lugar. ¿En este lugar? ¡Sí! 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 ¿Sabes qué? ¡Sí! ¿Te acuerdas de las clases de boxeo que estábamos colando? ¡Sí! 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 ¿Te acuerdas sí o no? ¡Sí! 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 De tu esquina para pelear. ¡No! 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 ¡Vueltéate! ¡No! ¡Los guantes! ¡Hoderba! Ahora sí. Dos reglas. ¿Qué? Comienza la pelea y comenzamos a pelear. Ok. Digo, para la pelea y no se tira ningún golpe. ¡No se tira ningún golpe! Ok. Ok. Tercera regla, en cinco minutos se acaba y nos largamos. Oh, sí, porque el policía me está metiendo presión. Exacto. Así que decimos, damas y caballeros, primer round comienza la pelea. Y el público emocionado aplaude. ¡Ah, no manches, son dos contra mí! ¿Qué te pasa? ¿Por qué corres? ¡Para que me correteas! Yo dije, el gordo quiere algo. En el box no se trata de correr. Se trata de vernos cara a cara, frente a frente y ¡pum! ¡Cara a cara, frente a frente! ¡Oh, ya, ya está! ¡Párate, pesquete! ¡Ya estás! Caminas en línea recta. ¡Simón! Llegamos al centro. ¡Sí! Y ¡pum! Siento una mirada pesada. Dijo Five Minutes, vamos dos. En mi veloz va uno. ¡Es lo que me dais! ¡Dámos y caballeros! ¡Comienza la pelea! ¡El público emocionado aplaude! ¡Ahí te quiero! ¡Fánteme por eso! ¡En medio! ¡Ahí te vas! ¡Vamos! ¡No, bandera! ¡What?! ¡No, me está mirando! ¡Más mío que me! ¡Andos! ¿Entendiste? ¡Sí! ¡No hay trampas! ¿Verdad que no? ¡Todo legal! ¿Verdad que sí? ¡Como nosotros! ¡Dámos y caballeros! ¡Tencer round! ¡Comienza la pelea! ¡Que el público emocionado aplaude! ¡No hay trampas! ¡Hora el echamiento! ¡Más gordito! ¡Acaste! ¡Vamos a pelear! ¿Qué pasó? ¡Siempre el semehro de un zapato! ¡Ay! ¡El otro! ¡Ay! Bueno, yo sentí. ¡Ok! ¿Sabes qué? ¿Qué? Ya del corrido. ¿De corrido? Ya estás. Ya estás. Sin que pare la pelea y nada más. A ver de qué cuero saben más correos Y decimos ¡Comienza la pelea! ¡El pueblo conmocionado aplauden! ¿Dónde vayas? ¡Aquí estoy, baby! ¡Qué pez es ese! Damas y caballeros Ya tenemos un ganador de esta pelea El ganador de esta pelea ¡Chú! ¡Aguanta! ¿Por qué? ¿Qué? Usaste un golpe ilegal ¿Cuál? Metiste el pie ¡Ah! ¡Con razón se me fue a un hoyo! Me pateaste aquí Todos ellos vieron y son testigos ¿Verdad que me pateó? ¡No! ¡Sombre! ¡No trabajamos con ellos! Porque yo soy católico No, mira Antes de acabar la pelea ¿Por qué no mejor les hacemos? Lo que hicimos anoche ¡Ah! ¡No mames! ¡Está bien, pues! ¡No! Antes de eso ¡Oh! Mira Acuérdate que nos pasó Allí en Los Ángeles ¿Les platicó? ¡Platico de eso! Miren, es que En Los Ángeles teníamos Una rueda Lo doble de esto De grande ¡Gran bien, grande! Sí, bien grande ¡Enorme! Sí Nosotros pasamos Teníamos un gendarme Echándonos presión ¡Un policía! ¡Un policía aquí como Esteban! Y este Y entonces Nosotros acabamos Nuestra rutina Levantamos las manos Al cielo Agradecimos Cuando nos levantamos Ya no había nadie Y la verdad No queremos que esta vez Nos pase eso Así que mira Vamos a hacer un trámite De volada Rapidito, sencillo No, no, no Yo la quiero De volada Vamos a poner Esta mochita aquí Van a pasar Nada mal los niños Para que sea de volada Así que papi Mami Dale un billete A tu niño De cualquier volón Para que lo vengan A dejar acá Solamente les voy a dar Diez tiempos Para terminar Mi espectáculo de volada ¿Sale? Así que Corre que vamos Tres minutos ya Así que ¿Cuántos días Tiempos Todos los niños Pasan a dejar ahí Su cooperación Por favor Miren en buena onda Si ustedes están pensando Que este dinero Que vas a dar Es para mí Te equivocas Es para los tres Ok, vamos a contar